Buen trabajo, bien chiquita, ahora hay que hablar del otro ascendido, que fue Libertad, no fue subcampeón, quiero aclarar esto, Chino, porque la gente no sabe, o no tiene por qué saber todo el mundo, que no es que ascienden el campeón y el subcampeón, por ejemplo, creo que quedó Libertad tercero, Independiente fue subcampeón por ubicarse segundo, Independiente Juniors, pero como ellos no pueden ascender, tiene que ceder ese lugar al mejor posicionado y ese es Libertad, así fue, por esa razón, Libertad jugará la serie A, el próximo año, veamos el partido de hoy, esto ocurrió hoy, le ganó, tenía que ganar y ganó, pero además tenía que esperar que no gane América, Naulita, se la sacan de atrás a Naulita, vuelve Naulita la, y en Loja también, un equipo de Loja, ahora, Anderson Naula saca la pelota, se la lleva de puro vivo, pero vino después otro más vivo que él y lo anticipa, ahora, eso de allí terminó saliendo paso, La media vuelta, es tremenda, y Naulita también responsable del segundo, aquí lo vemos, giro y adentro, Oye, Naulita que sigue pareciendo un niño, ¿no? Sí, bueno, se quedó ahí, pero niño mimado de Loja, dicen, ¿cierto? Mira, mira el estadio, qué hermoso, felicidades también, ¿no? Naulita siempre mostró buen nivel, sí, un chiquito muy talentoso, pero que jugó a los 15, 16 años en primera, muy niño, estaba en la escuela cuando comenzó a jugar fútbol. Claro, y además que siempre fue chiquitito, entonces por eso era el tema de la escuela, la historia, hacía goles desde los 15, 16 años, y qué bueno tenerlo de nuevo acá. Además, siendo protagonista en este partido, que era el más importante. El estadio sigue llamándose Federativo de Loja, Estadio Reina del Sismo. Reina del Sismo, sí. Brian Rodríguez, ¿no? Sí, Brian Rodríguez, el gato. Naulita tiene 24 años. Le tocó irse con Olmeo a Brian Rodríguez a la vez, ahora vuelve con libertad. Espíndolo del Paraguayo, que ya tiene muchos goles en Serie B. Miren ustedes el momento en que elevan una plegaria de gratitud por el ascenso. No se podía que no, que no, decía la gente. Con el equipo que has tomado, Padre. Líbanos con miedo a nuestros hogares. Y tenemos que espejarle la mejor manera, Padre. Y dejar todo en sus benditas manos. Gracias, Padre. Gracias, hijo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Te decimos amén. Amén. Sí, independientemente de los partidos por ahí, que hayamos jugado mal, jamás se claudicó. Yo creo que este equipo se caracterizaba por eso, mira hoy. Decían que era imposible, pero gracias al esfuerzo de todos los muchachos, y la gloria de Dios, se puede conseguir el objetivo. Gracias a Dios, se lo merece nosotros, lo merecemos. Lo merece la hinchada de Loja, esta linda ciudad que merece de Serie B. No, no, siempre esta Serie B es muy difícil. Sabíamos que va a ser muy difícil. Como ustedes saben, un equipo que viene del ascenso, no es fácil conseguir un ascenso de la segunda y después de la vea a la primera. Entonces, para mí me tocó la experiencia del año pasado y, bueno, este año lo repetí. Estoy muy contento, pero sí, para toda esta gente de Loja, creo que se merece. En Paraguay, agradecerle por todo el apoyo que siempre me da. No es fácil estar lejos de la familia, pero bueno, este triunfo y esta dedicatoria va para ellos. Creo que están felices como lo estamos todos acá. No, la verdad que primero darle gracias a Dios y tengo que agradecer al cuerpo técnico, al equipo, a la dirigencia, porque me siento muy identificado con esta ciudad y creo que Loja, que es mi ciudad, se merece fútbol Serie A. Y gracias a Dios, al esfuerzo de todos, hoy lo pudimos lograr y gracias, de verdad, gracias a los que nos apoyaron y estaban muy contentos, muy felices. Gracias primero a Dios, que nos ha dado la oportunidad de estar acá, de unir a este grupo, de estar en este momento aquí, las cosas como se dieron. Hoy tenemos una alegría enorme y a mi familia, a toda la hinchada lojana que está acá y la verdad que son nuestro apoyo y es por ellos que hoy estamos en Serie A. Anderson Naula, justamente fue una, cuando había la ley juvenil, fue uno de los juveniles que ponía Liga de Loja, él es lojano, como lo ha confesado allí y le tocó transitar también las malas. Bueno, ahora nuevamente siendo figura de este equipo de Libertad de Loja, regresa a la máxima división. El ser oriundo de Loja lo convierte en el jugador emblemático de Libertad de Loja, en el sentido de pertenencia. Claro, claro, claro. ¿Sabes que estaba viendo acá, él comenzó a jugar en el 2015, imagínate, era chiquito, tenía 16 años y en esa temporada comenzó a jugar. En primera, en primera categoría. Parece más porque te ves muy familiar desde hace muchos años. Acá ha habido la huella aquí. ¿Y en el sitio? Sí, en el sitio. ¿Tú, en el sitio? Tuve el año pasado.